¡Suscríbete! ¡Vámonos de Travel con Cairo Bermúdez! 511 es una marca californiana, nosotros somos una compañía estadounidense que llevamos más de 25 años en el mercado y iniciamos con la parte de outdoor, la parte de escala roca rápidamente entramos al mercado de fuerzas del orden en los Estados Unidos a través del FBI y llevamos unos 10 años que vamos incursionando en mercados de outdoor y en mercados de entrenamiento traemos todo ese ADN que traíamos de la parte táctica de incluir todo esto en nuestro outfit de los policías y del ejército hacia el outdoor y ahora hacia el estilo de vida es un producto que le puede servir a cualquier persona en cualquier actividad el lema de la marca es obviamente siempre estar listos pero nosotros nuestro lema es servir a quien sirve o sea nosotros estamos para eso para servir entonces aprovechen nuestros productos denos la oportunidad pruébenlos y no se van a repetir la mochila la MP24 es mi favorita esa mochila carga de cierta manera carga mi vida hay muchas marcas donde las mochilas son muy bonitas son muy funcionales pero tienes que andarlas cuidando o sea no solamente te compras una mochila para que cuide lo que llevas dentro de la mochila sino que a veces tienes que cuidar la mochila en este caso no o sea de lo que menos me preocupo es de mi mochila porque es resistente tiene la capacidad tiene los materiales y se ve increíble o sea estética y funcionalmente para mi es lo mejor en el tema de retail siempre decimos que cuando tu vendes algo se vende expuesto pero cuando lo recompras es porque te lo has puesto es decir tenos la oportunidad de ser parte de ustedes ser parte de su vida de su guardarropa prueben nuestros productos vengan a nuestras tiendas nuestro producto para eso es para que lo usen lo disfruten lo pongan a prueba se metan a donde se tengan que meter hagan lo que tengan que hacer para eso es no se preocupe por el producto que de eso nos preocupamos nosotros hoy es la favorita la ropa taquita favorita allá de hecho tiene como el 70% del mercado nada más para que te des idea de que tantos fans hay de la marca de 50% digamos el creador de lo que era el concepto de los pantalones pues era un altimista incluso hacía la medición de lo que era la escalada difícil ahí entonces pues la escalada era 5.10 en la dificultad y le pusieron a los pantalones 5 o que le pusieron a la marca pues 5.11 porque era así como que ir más allá de lo posible entonces la ropa tiene esta confección hecha para profesionales ok y también tiene toda esta línea de gente digamos casual de aventura que te vas a ir entonces se vuelve como muy práctico y muy confiable tener una ropa que sabes que está aprobada por el ejército por decirlo así y que la tienes por a tu gusto yo por ejemplo estoy vestida con una chamarrita que bueno no parece absolutamente nada que sea táctico sin embargo pues toda la construcción pues trae esta parte si nos conocen esta es una tienda más para aquellas personas que son fans de la marca que nos siguen y vamos a tener un asorment super interesante de las últimas colecciones hacemos dos lanzamientos al año una en Spring y otra en Fall México nos representa una participación muy importante en las plantas nuestras de toda la región y esto indudablemente se da por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos acérquense a nuestras tiendas en nuestra página web pueden encontrar las ubicaciones pueden encontrar también una lista de nuestros distribuidores en caso de hacer negocios institucionales pero para el comprar en el retail en el uno a uno puede acercarse en Ciudad de México a las cuatro tiendas nuestras las direcciones están allí en nuestra página y en el resto de la república también estamos ubicados en las principales ciudades estamos en Hermosillo en Culiacán en Tijuana en Guadalajara en Monterrey en Mérida en Tuxpla en Veracruz en Puebla en Querétaro todas las principales ciudades de la república encontrarán nuestra marca con una, dos o hasta tres tiempos que onda raza pues que les está parecido yo ya quiero ya quiero ya pónganme mi gear mi mochila mis pantalones acá super táctil que ya me quiero ir a la aventura quien se quiere ir a la aventura yo pues yo vámonos a la aventura ok espero que la hayan disfrutado muchísimo tanto así como yo que sus patitas ya estén así como queriendo salirse a la aventura al campo a las montañas etcétera etcétera así como nos sucedió a nosotros con esta fiesta espero que la hayan disfrutado mi nombre es Cairo Bermúdez visítenos en nuestras redes sociales vámonos de Travel y vámonos de Travel Mundo en Instagram suscríbanse compartan ya saben lo que tienen que hacer espero que les haya gustado mucho y me despido Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.